Nos ocupamos ahora de la situación en Espinar. Desde hace nueve días, para ser exactos, se ha reportado un nuevo conflicto porque la situación en Espinar no es nueva. Es una situación que lleva varios años. Pero lo que están pidiendo los peruanos que residen en ocho distritos de la provincia de Espinar es que la minera Antapacay les dé a cada uno un bono de mil soles. Y se han producido enfrentamientos, disturbios, en fin, una situación de conflicto social. Y además, en medio de la pandemia, esto escala. Entonces, están pidiendo la presencia del primer cateriano. ¿Cuál es la visibilidad, el norte, el análisis que puede, y la solución principalmente, que puede tener esta situación? Pues convocamos a dos expertos en conflictos sociales. Ellos son Giselle Guamaní y Alberto Farfán. A los dos, muy buenas noches y bienvenidos al programa. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Giselle, quería comenzar con usted porque decía yo que no es un conflicto nuevo. Es decir, el conflicto entre la gente en Espinar con la minería lleva muchos años. Pero, vamos, ellos apelan a los fondos del convenio Marco de Espinar, que es un convenio que se suscribió el año 2003. De ese tiempo data la situación. ¿Es posible darles a cada peruano que vive en Espinar un bono de mil soles? El cálculo es que el estimado es 50 millones de soles. Bueno, Jaime, este es un conflicto, pero también es un proceso de diálogo. Hay que ver los dos lados de la historia. Es correcto. Y es un caso donde la historia, la casuística sobre el diálogo y sobre lo que han logrado también es extraordinario. Pero como todo proceso de diálogo tiene sus nudos, sus bajas y sus subidas. Y este caso ha demostrado que ha tenido episodios muy fuertes de desencuentro, de violencia. Y estamos frente a uno de los últimos episodios en ese contexto de la pandemia. Entonces, la pregunta es si es que el bono de mil soles es un compromiso que se puede asumir dado el contexto especial de emergencia en el cual se encuentra. Pueden haber diferentes argumentos. Puede haber un argumento legal que todo consenso, o sea, consenso total, podría llevar a los actores en este espacio de gestión a adoptar determinadas decisiones. Y ahí habrían algunos debates si es que lo que ocurrió en la reunión en la cual se reunieron los diferentes comunidades, la empresa y otras entidades, si es que es válido porque no hubo un consenso. Claro. Pueden haber diferentes argumentos y diferentes razonamientos para poder decir es válido o no es válido. Para mí lo clave y la pregunta importante acá es cuáles son las necesidades básicas humanas que las comunidades de esta región necesitan satisfacer y que no puede lograrse a partir de los acuerdos de proyectos, de reactivación económica, de apoyo a los alimentos, a la salud, por ejemplo, un hospital de Santo Tomás y otros que no están siendo atendidos en este momento tanto por el convenio marco pero también por el apoyo del Estado. Eso último, perdóneme Giselle, eso último es muy importante y quería también darle el turno a Alberto Farfán porque creo que ese es el tema central, es el convenio marco, un convenio marco que repito data del 2003 que según información de Glencore tiene 134 millones de soles, este bono que pide la gente sumaría 50 millones de soles pero el convenio establece entregar o hacer uso de él mejor dicho, del fondo, tiene que ver con el desarrollo sostenible y no necesariamente el darle, otorgarle efectivo directo a la gente en la mano mil soles sería o cumpliría con el acuerdo pero también hay demandas postergadas. ¿Cuál es tu análisis Alberto? Que efectivamente yo creo que este es un tema excepcional producto de lo que ha sucedido en la cuarentena porque este convenio marco en principio tiene otros objetivos y los objetivos son muy claros en el lugar tienes una planta de oxígeno, tienes un hospital equipado, tienes un colegio de primer nivel yo diría de primer mundo, tienes una planta lechera que como lo dije en la mañana produce 20.000 litros de leche diaria, tienen excedentes que se venden a las empresas y todo va a redondar a la comunidad tienes un sistema agrícola perfecto, quinoa, papa, oca, el desarrollo sostenible es una realidad y los beneficiados son los pobladores de espinar pero eso no quita la reflexión durante una coyuntura así extraordinaria podríamos pensar, y no estoy hablando como empresa, estoy hablando como una persona que ve de fuera el conflicto podría hacerse una excepción solamente segmentando a parte de una población vulnerable que podría recibir por excepción cuando digo parte es porque las utilidades el año pasado que siempre se dan, por si acaso se cortan en marzo de acuerdo al sistema minero se calcularon más o menos 10 millones de dólares que es el 3% del total de la operación entonces este pedido ha nacido hace un mes y esta controversia ha pasado hace unos 10 días entonces hemos pasado mayor a la protesta pero en el fondo yo creo que todavía queda un espacio para el diálogo y creo que no hubiéramos llegado a quemar un camión o a romper la planta como ayer y que han generado todo este caos claro yo la verdad es mi opinión que todavía se puede hacer algo ahí y solucionar de buenas formas este tema porque ya no quiero ir atrás el atrás es es que la empresa nunca se pudo conectar con la coordinación que se planteó decidió no asistir entonces quería hacerlo virtual y nunca se conectó y la decisión de pedir el bono se hizo sin la participación de la empresa ahora son ocho integrantes y uno es la empresa o sea ni siquiera tienen un mayoría por una decisión corporativa y me parece un excelente reto yo he visto casos de otro tipo de negociaciones así donde la empresa pone el 51% de la decisión en una especie de directorio de coyuntura y en este caso tienes un elemento de ocho claro se tiene que conquistar y persuadir y eso es lo que se ha roto claro ahora volviendo Giselle a la situación a partir del esquema muy prolijo que nos relata Alberto ¿qué podría hacer el premier cateriano? porque después de los hechos de violencia de anteayer ¿no? lo que pide la gente es que vaya cateriano que sea el propio premier el que solucione esta situación ¿qué solución podría dar el gobierno? yo creo que todavía nos falta escuchar y poder identificar cuáles son esos aspectos de esas necesidades como te comentaba que son necesarias de cubrir y si te das cuenta las poblaciones urbanas también de Lima han estado pidiendo por ejemplo control en los precios de electricidad de agua asegurarse la conectividad para internet porque eso finalmente te garantiza el acceso a la educación entonces la gente de de estas comunidades no están pidiendo nada no están necesitando nada que es diferente a lo que piden otras comunidades en el en el país están en esta situación de incertidumbre de la pandemia pero pero por eso creo que hay que entender de dónde viene este pedido de del bono para cubrir qué tipo de necesidades porque también según lo que estaban comentando diferentes actores el bono podría dar una cierta seguridad pero en qué en qué aspecto seguridad alimentaria me parece que el tema de los comedores se está siendo cubierto seguridad en la salud de repente en tema de impuestos o sea ahí habría que escuchar y entender mejor de dónde es que están viniendo estos pedidos claro ahora sobre el punto que tú estás señalando Jaime sobre la participación del del ministro yo pude tener la oportunidad de ver al al premier del solar cuando se reunió con los diferentes dirigentes el año pasado precisamente en el espacio de diálogo que se realizó en Lima y realmente se logró un clima de confianza una una reconstitución de la relación que estaba muy rota muy débil en ese momento la diferencia que tenemos ahora es que estamos en una pandemia entonces se requiere tener otras medidas otros cuidados pero definitivamente tener una comisión de alto nivel lleva manda una señal de confianza muy fuerte claro ahora Alberto decía lo de Cateriano porque la gente de Espinar exige a Cateriano ¿no? y no solamente eso sino que hay como vamos una sensación de amenaza o de salir al frente y decir oiga si no las protestas van a continuar entonces eso suena suena fuerte ¿no? y lo que nos has descrito en tu respuesta anterior nos hace pensar también lo que señala Giselle es decir cuáles son las verdaderas necesidades que sean diferentes a la del resto de peruanos que necesiten un bono pero este bono es de la empresa no es digamos un bono del Estado ¿no? ¿qué opinas? no, no aquí hay una combinación yo creo que la buena voluntad de los comuneros de las autoridades podría estar en todo caso distorsionada por gente que ya le hemos visto actuar el año pasado que le hemos visto bloquear los embarques de Matarani que le hemos visto bloquear la salida de las bambas porque el peligro acá para que tu público sepa bien claro que esta pista esta carretera que estaba bloqueada es el mismo camino que usa Hardbike para su mina Constanza es el corredor minero y para el despacho claro estamos hablando de los de los concentrados de las bambas y los concentrados de Hardbike entonces si tú pones una piedra al medio ya estás generándole un problema al país estamos hablando de miles de toneladas que se tienen que trasladar por camión y que se hacen un transbordo en pillones en la zona de Arequipa para pasar al tren entonces logísticamente estás ahorcando por si yo lo decía estás ahorcando la economía del Perú recuerden que el cobre es del 50% del 60% de las exportaciones del país mineras entonces estás hablando te estás agarrando la yugular entonces yo no sé qué dimensión de reclamo sea para llevarnos a estos niveles no es lo mismo decir me han pagado me han levantado la factura de luz tengo mucho residuo de agua entonces ahora voy a cerrar la carretera voy a trancar las exportaciones de los concentrados y hoy voy a quemar dos camiones y me meto a la planta y reviento un molino no sé no sé en dónde puedo calzar ese reclamo por un recibo o porque le falta o porque vendiste mucha leche gloria poca leche el dinero que está llegando a la comunidad es el dinero todos los días los trabajadores vinculados al sector minero conviven y gastan su dinero en espinar entonces el impacto social es evidente y lo que se ha hecho que es extraordinario porque son pocas empresas que tienen estos convenios que sacan de la utilidad que van a añadir a lo que recibe por canon y yo no voy a juzgar a nadie que me diga hoy y ustedes lo saben claramente que el dinero por el canon no se gasta o sea quiere decir que tienen disposición de millones de soles que no lo gastan entonces ¿de qué estamos hablando? ¿a dónde puedo encontrar necesidades que no saben gastar? esa autoridad está jugando del dinero ¿qué está haciendo con el dinero? ahora pide el bono imagínense que sea justo decirle que hay pobre gente vulnerable que hay que recibir pero no puedes pedir para todos cuando mira los que reciben ¿cómo no quisieran recibir miles de poblaciones ese cano y esta utilidad? es verdad bueno la pelota la pelota está en la cancha ahora en este momento del gobierno Giselle Guamaní Alberto Farfán dos expertos en resolución de conflictos con nosotros muchísimas gracias por su análisis creo que el público se lleva una idea mucho más informada y pues ahora como repito la decisión está en el gobierno porque ciertamente ya esto sobrepasa a Espinar y estamos hablando del corredor minero repito Giselle Guamaní Alberto Farfán con nosotros muchas gracias a los dos vamos rápidamente a la pausa y regresamos con el empresario Enrique Valenzuela para hablar de Arequipa de Cusco nos vamos a Arequipa porque nada está dicho Música Música Música